Perdóname, esto a mí me huele a central de inteligencia. Pero obvio, pero no, pero ahí está el problema, ojalá fuera eso, es peor aún. ¿Quiénes son los dueños de Google? Son tres personas principalmente que, si ustedes, por ejemplo, como Adam Graham, que es el principal ejecutivo, ustedes oponen Google Image, no encuentran ninguna foto. ¿Por qué? Pregunto solo usted. ¿No existen? No, no, no. ¿De qué? Hay de todo. Tienen dos billones de fotografías Google Image. De los creadores de ellos no hay ninguna. De ser, hay algunas de fiestas 5,5 metros. ¿De qué pretende? No puede poner ni una, no hay. ¿Son extraterrestres los dueños de Google? No, son unos malditos compiladores. Exactamente. ¿Y Obama qué tiene que ver? Obama, digamos, es del grupo Bilderberg, digamos. Hoy por hoy, quizá amiga de la presidenta, pero claramente es un amigo del desfalco monetario a través de la humanidad. Oiga. Vamos a la siguiente persona que te va a contestar la pregunta. Vamos a la siguiente foto. Te presento al señor Robert Steele, ex agente de la CIA. Él, sabiendo todo lo que estoy contando yo a partir de lo que está haciendo Google, se preocupó y dijo, señoras y señores, le digo a mi gobierno que tenga cuidado con los empresarios de este buscador de Internet, porque el nivel de alcance de información que tienen es peligroso para la nación. Y le respondieron ellos. ¿Qué eligieron? Le dijeron, no te preocupes, porque, siguiente foto, Matt Combs, este señor que es el encargado de Google, del desarrollador, del buscador, no es uno de los dueños, él es el ingeniero a cargo de cómo Google busca, le dijeron, no se preocupen porque él está trabajando con uno de nuestros agentes de contraespionaje y estación de revisión. O sea, están ocupando Google para obtener información. O sea, viejo, claramente eso sí. ¿Qué pasa? Creemos ser libres. Creemos ser libres. Pero somos esclavos de estos medios. Absolutamente. Vamos con lo último. Esto yo le quiero dar un dato y te voy a decir lo que una revista dictaminó como los siete pecados capitales de Google. Ah, perdón. Otro dato, para el próximo año, atención señores, marzo del 2010, está la empresa que se acaba de afiliar con Google. 23 y yo, se refiero a los 23 pares de cromosomas. ¿Saben lo que está ofreciendo? ¿Qué? A los 100.000 primeros gratis para enganchar que ellos te pasan un kit donde tú te sacas sangre o atrás de la saliva, lo manda, determinan estos 23 pares de cromosomas y son capaces de determinar tu historia genética, parientes, pero al punto que si llega un momento en que mucha gente lo hace en Internet, pueden descubrir con quién tienes relación. Si tienes un pariente en otra parte, porque tu tatara, tatara, abuelo, tu sobrino, y tú puedes buscar, así como alguien busca Facebook, voy a buscar a través del nombre, un compañero de curso, yo pongo mi descripción de cromosomas y busca todas las personas que son parientes tuyos, pero de hace 100 años. Pero que invasión a la privacidad. O sea, tú calles un australiano, porque alguna vez, hace dos siglos, pero tiene tus cromosomas también, tiene parte de tu código genético, porque es pariente tuyo en algún momento, y van a empezar a hacer enlaces y tendencias. Y ahora sí, vamos con el último, por favor. Vamos con la última foto. Este señor es para que ustedes lo conozcan. No, pero es el hombre de Microsoft, ¿no? No. ¿Quién es? No, no, no. Este señor, ese es Robert Kringley. Ah. Este es un periodista, háganse amigo de él, porque él ha estado investigando en profundidad a Google, y él, esto quizás lo ocupe en otro capítulo, está muy preocupado, porque está comprando una cantidad tal de fibras ópticas. ¿Él? Sí. No, no. Google, que en algún momento pueden reemplazar todo el internet al cual lo conocemos, y reemplazarlas por sus servidores. O sea, todo va a ser Google. ¿Es seguro que no es Steve Jobs, el de Apple? No, yo conozco a Steve Jobs en persona. Que confirmaron, que confirmaron, que confirmaron que fue trasplantado. De hígado, creo que usted. Ahora tiene cara preocupada. Bueno, ya repete, ¿y este cabrón qué está haciendo? Él es el investigador más fehaciente de los peligros de Google. O sea, puede que dure poco. O sea, puede que dure. Ahora el tipo sería relativamente poderoso porque estaba haciendo conferencias en todo el mundo. Quiero cerrar esto y rematar frente a las preguntas que tú decías. Una revista española hace algunos meses dictaminó lo que serían los siete grandes pecados capitales de Google, y son para preocuparse. Se los digo, son muy cortitos. Ustedes saben que los computadores tienen cookies, que son guardadores de informaciones específicas donde estuviste, tus contraseñas, tus pasos. Ok. Porque las cookies, o también conocidas como galletas de Google, no caducarán hasta el año 2038, desde que existe Google. Se trata de un archivo que se introduce en tu ordenador por primera vez, que te conecta al famoso buscador y guarda todas tus preferencias. ¿Sabes cuáles son tus sitios favoritos? ¿Tu historial? Tu historial, exactamente. Segundo, esta cookie graba un número de identidad único para cada uno de tus discos duros. Cada vez que tú cambiaste de computador, te buscó, te encontró, te asoció y sabe por dónde vas. Para cada computador. Hay que destruir el CPU. Como, no, ya te metiste y sonaste. Sabe por dónde estuviste. Tercero, Google guarda tu dirección IP, que es la localización geográfica de tu computador en un momento determinado, fecha y hora, palabras buscadas, mucho cuidado con eso. Configuración, una larga lista de datos sobre tu equipo y sobre tu persona. Google retiene obviamente todos estos datos indefinidamente, y hace copia de todas las webs que has visitado. Gmail, por otra parte. ¿Quién no tiene un Gmail? Yo tengo. Todos tienen un Gmail. Ok, ojo. Gmail, el servicio de correo electrónico, almacena absolutamente todos los mails que alguna vez tuviste. Si tú los borraste, ellos se los quedan. Ojo. De hecho, es el único que te permite almacenar todos los mails. Y si tú no los borraste, no hay... Les da lo mismo. Porque almacena absolutamente todo y escanea escrupulosamente todas las páginas que tú visitaste y pusiste ahí. Si tú los borraste, ellos se las quedan. Por último, y dice acá esta revista y con este término, todavía nadie sabe qué hacen o para qué quieren todos estos datos, que son millones. En algún momento los van a ocupar y cuando lo ocupen, tenga cuidado. Grandes conspiraciones con Juan Andrés Alfate.